Antes de comenzar el video, quiero comentarte que ya empecé a apostar totalmente gratis con la aplicación de Betsy para que tú también pruebes a hacer tus primeras apuestas en cualquier liga del mundo, incluyendo por supuesto todos los partidos locales de tu país. Cuando acumules suficientes monedas, puedes entrar a la página web Betsy.net y reclamar premios como dinero en Paypal, computadores, celulares, consolas, entre otros fabulosos premios. Descarga entonces la app y caja el código de regalo que te dejo en pantalla para que empieces ya a apostar y ganar sin gastar un solo centavo. Una vez más me preguntan acerca del caso Almeida. El caso Almeida es un caso bastante complicado de hablar porque no tenemos realmente toda la información necesaria para poder hablar de un tema como lo es el caso Almeida. Sin embargo sí que podemos dar ciertas aproximaciones a esto por las entrevistas, recopilando datos, recopilando imágenes, recopilando muchísimas cosas para poder tener una certeza respuesta de lo que puede decir Almeida. Y es que bueno chicos, durante bastante tiempo se ha preguntado si realmente Matías Almeida puede regresar a Chivas. Pero antes de todo vamos a oficializarlo y por qué realmente habría de regresar Matías Almeida y no mantener a Thomas Boy. Thomas Boy desde que tomó el cargo fue tomado por un cargo interino. Un cargo interino se refiere durante un periodo corto de tiempo, no era un técnico oficial sino que realmente este técnico solamente sería utilizado por algunos partidos. En esa situación Chivas se encontraba en el descenso, sin técnico y bueno Thomas Boy toma el cargo después de la salida de Cardoso e intenta hacer las cosas de una forma diferente. Consigue los resultados, sin embargo se le propone quedarse como un técnico fijo, un técnico ya oficial por parte de Guadalajara. Un técnico el cual no sabíamos lo que iba a ocasionar durante bastante tiempo. Y es que bueno Thomas Boy después de tomar el cargo contuvo bastantes derrotas, bastantes derrotas como lo fue en pretemporada e incluso en la primera fecha de la liga de hoy. Vaya que es algo complicado ya que puedes ver equipos que te golearon como lo fue River Plate, te goleó Boca Juniors, Florentina te ganó un 2-1, Benfica te metió 3 goles. Y para acabarla en el inicio de la liga de primera fecha tienes un 3-0 en contra de Santos. A lo cual te refieres diciendo ok no es culpa de nosotros, es que nuestro equipo no se encontró bien, el portero tuvo un error y ahí el equipo y el ánimo bajó. Creo que es algo bastante complicado y es algo muy difícil de narrar ya que son palabras ciertas y esto lo dijo Thomas Boy en una entrevista. Y es algo muy complicado ya que sabemos que Guadalajara es un equipo que tiene historia, que tiene fútbol, que tiene nivel. ¿Y qué se puede esperar? Matías Almeida estaría en este lapso donde se dice ¿Por qué no vienes? Matías Almeida lo ganó absolutamente todo, lo ganó todo con Chivas. Sin embargo actualmente es la razón por la cual no podría llegar actualmente. Tal vez pueda llegar en otro torneo, en el siguiente torneo por ejemplo, pero actualmente Matías Almeida no puede llegar debido a que Matías Almeida se encuentra sumamente estable en la liga MLS. Está contra José Herkwitz y actualmente sería muy complicado que dejara al equipo para venir a Guadalajara. Ya que recordemos que Matías Almeida está en un cargo importante, es un director técnico, el cual tiene en play-offs a su equipo y es algo muy difícil que pueda llegar al equipo de Guadalajara. Él ama a Guadalajara y quiere a Guadalajara, ellos sienten a Guadalajara, pero Matías Almeida por el momento no podrá venir. Sí que tiene planeado regresar a Chivas, sí que tiene planeado regresar a Guadalajara, pero no es el momento adecuado para que este director técnico llegue. Díganme ustedes qué opinan, qué otro director técnico les gustaría que llegara al equipo de las Chivas, coméntenlo aquí en la barra de los comentarios y esperemos les haya gustado el video de hoy. Mucho ánimo para Chivas y esperemos que pueda salir pronto de este hoyo al cual está acabando, además lo puede ver Thomas Boy.